¿Cuál es el mejor proyector para tu casa? ¿Has tenido proyectores baratos que ofrecen una imagen pobre? Desde ya te quiero adelantar que es posible tener un proyector para tu casa sin necesidad de desembolsar los miles de euros que cuestan los proyectores profesionales. Pero para ello, es preciso atender a una serie de características clave. Una de las principales características común a los mejores proyectores es la luminosidad. Si esta es inferior a 5000 lúmenes, deberías descartar ese proyector. En este vídeo te voy a enseñar los 5 mejores proyectores con mejor relación calidad-precio del mercado. Todos los modelos de esta lista han pasado filtros de buena calidad, pero hay algunos modelos que se adaptarán mejor a ti que otros. Y por eso, en este vídeo te explico cuáles son las características particulares de cada uno. Tendrás los enlaces a todos los proyectores de esta lista en la descripción. ¡Empecemos! Número 1. Proyector Wimius K7 de 9800 lúmenes Para empezar, comentarte que este proyector es uno de los mejores en sonido. Me ha sorprendido bastante que el altavoz dual de 10 vatios suene tan bien para ser pequeño. Dentro de lo que cabe, el sonido se oye con nitidez, sobre todo los graves, y tiene un nivel de volumen alto si no estás en un salón muy grande. Eso sí, si eres exigente con la calidad del audio, es probable que te interesen unos altavoces Bluetooth o una barra de sonido. Volviendo a la calidad de imagen, comentarte que este es uno de los que mejor impresión me he llevado. Cuenta con una resolución nativa UHD, que es de 1080 píxeles y compatible con 4K, que te permite apreciar detalles tanto para una gama de colores realistas, como para ofrecerte un nivel de negros bastante precisos, y que te dará una sensación de más profundidad. Este proyector también destaca por su alto contraste. Decir que el brillo es alto tanto en la oscuridad como de día con poca luz. Esto es porque es capaz de captar con nitidez y claridad las zonas más exigentes de mucho brillo, y a la vez, zonas de sombras sin distorsionar la imagen y sin que los negros parezcan gris. Su pantalla es ajustable entre 50 hasta 300 pulgadas. Es un tamaño bastante considerable si proyectas a partir de 100 pulgadas, por lo que este proyector también es buena opción para un salón grande. Además, tiene una lámpara con una vida útil de 160.000 horas. En definitiva, se trata de un proyector con buen tamaño, elegante y bastante ligero de transportar, ya que incluye un maletín, y para colgar del techo, por su fácil montaje. Además de proyectar una alta calidad de imagen y buena potencia de brillo, es muy sencillo de manejar y fácil de instalar. Creo que por la conectividad y buena resolución que ofrece, es difícil encontrar un proyector para casa, con tan buena calidad precio y tan fácil de usar, sin llegar ser profesional. Recuerda que para ver series en tu plataforma de streaming, es necesario que te compres un Fire Stick, que podrás conectar a través de cable HDMI. Número 2. Proyector Wimuse K1. Si estás buscando el mejor proyector para ver Netflix, probablemente este sea para ti. Puedes conectarte tanto a Netflix como a cualquier otra plataforma, a través de un Chromecast 4K o similar, y no tendrás ningún problema de compatibilidad. Esto es porque dispone de conexión rápida de Bluetooth y Wi-Fi, con el que podrás conectar tu móvil, a través de Miracast si eres de Android o por iOScast si eres de Apple. También podrás conectar tu tableta u ordenador de manera remota, e incluso unos altavoces o una barra de sonido a través de Bluetooth 5.0 con buena velocidad de transmisión. Tiene dos puertos USB y HDMI y un puerto AB AudioJack 3,5 milímetros, para que puedas conectarlo a cualquier dispositivo móvil, plataforma de video o TV Box o videoconsola. ¿Y qué tal la calidad de imagen y sonido? Si empiezo por el sonido, decirte que lleva una tecnología envolvente de 360 grados con unos altavoces de 10 voltios. Esto significa que se oye muy decentemente, en todas las frecuencias, incluso a tope de potencia. Apenas se oye distorsión, aunque como ya sabes, nunca será la nitidez y la ausencia de ruido de una barra de sonido. Por otro lado, la calidad de imagen de 1080 píxeles en Full HD de resolución nativa es bastante buena. Muy buen nivel de brillo lo que proporciona una buena luminosidad al video. Aunque tengas claridad en la estancia, buena nitidez y correcta calidad de detalles en toda la pantalla proyectada. También me llamó la atención la buena relación de contraste, lo que proporciona calidad de detalles realmente buenos y reales, sobre todo en sombras. Las pelis de animación se ven genial. Por último, al igual que cualquier proyector gama alta, este también tiene corrección trapezoidal horizontal y vertical bastante eficaz y rápido de aplicar. Además, también puedes variar el tamaño de la imagen a través del zoom. Muy práctico en caso de que tengas que hacer la imagen más pequeña. La lámpara LED tiene una vida de 7000 horas. Puedes proyectar la imagen en pantalla desde 50 hasta 300 pulgadas, a una distancia de proyección del rango de 1,7 a 7 metros. En definitiva, se trata de un proyector que, al igual que los anteriores, es fácil de configurar y de ajustar, y proyecta una calidad de video similar a las teles 4K. Pero además, este tiene un plus de calidad, tanto de la lente como su diseño de construcción, y una garantía de 3 años. Es un serio candidato a ser el mejor proyector 4K calidad-precio. Creo que es el mejor proyector por alrededor de 300 euros, ya que no encontrarás un proyector para casa ligero y que sea tan fácil duplicar pantalla de tu dispositivo a través de tu Wi-Fi. Número 3. Proyector 5G TopTro 4K. Este proyector destaca por su alta calidad de imagen, luminosidad y definición. ¿Podríamos decir que es el mejor proyector Full HD? Probablemente por calidad-precio sí. Sobre todo si comparamos este proyector, TopTro 4K con otros de la misma gama, es uno de los mejores. Además de que es uno de los más fáciles de usar y de conectar a cualquier dispositivo móvil. Es compatible con video en 4K y tiene una resolución nativa de 1080 píxeles. Además de ver películas con buena nitidez, sobre todo en los detalles, gracias al buen contraste, con relación 10.000 a 1 y a la luminosidad. La imagen es clara y nítida. Podrás hacer presentaciones con la persiana subida y teniendo algo de luz en la habitación, al contrario que muchos proyectores más baratos. Además, la intensidad tanto del brillo como la relación del contraste cuando requieres gráficos exigentes es alta. En pelis Full HD, para jugar, ver deportes, etc. Incluso aunque proyectes sobre pared. También incluye una funda bastante resistente, un cable HDMI y de audio, además del mando a distancia para manejar todas las funciones del proyector cómodamente. En definitiva, es capaz de ofrecerte buena calidad de video, 1080 píxeles, buen brillo y luminosidad, contraste, etc. Tiene diseño con materiales de calidad, siendo probablemente uno de los mejores proyectores gaming. Además, podrás reproducir casi cualquier tipo de archivos office, música, video o foto. Hace poco ruido y tiene muy buena conectividad con dispositivos o plataformas multimedia. Creo que la experiencia visual es bastante buena, nitidez, brillo, luminosidad, resolución y sonido, además de un buen ajuste de imagen por el precio que tiene. Número 4. Proyector Jabber Pro V7 Full HD. Por calidad de detalle y luminosidad, quizás el mejor proyector, además de ser de resolución nativa, 1080 píxeles y un alto contraste, este proyector es compatible con 4K reales y colores vivos y a la vez buena nitidez en detalles y escenas oscuras. Pero también me gusta que se aprecien esos colores vívidos, aunque haya luz en la habitación. El potente nivel de brillo de 7000 lúmenes hace que sea de los mejores proyectores para ver cine en casa. Tiene una gran calidad de la lente, ya que lleva un recubrimiento de vidrio con buena transmisión de luz. Buena corrección trapezoidal 6D automáticamente. Esto significa que desde el sofá con el mando podrás ajustar la imagen desde casi cualquier ángulo en 4 puntos, posición vertical y horizontal, hacia adelante o atrás, etc. Incluye un juste personalizado muy intuitivo y versátil, ya que permite modificar zoom, relación aspecto, brillo, modo de color, etc. A través del mando a distancia y muy cómodamente. Por otra parte, el sonido en estéreo es bastante bueno sin llegar a ser envolvente, ya que tanto en los agudos como en los bajos es fuerte y nítido, siendo quizás el mejor proyector para ver películas en casa en calidad de sonido. ¿Qué tal las conexiones con dispositivos móviles? Para empezar, es compatible con conexión Wi-Fi de 5 GHz o 2.4 GHz, por lo que la conectividad de forma inalámbrica está más que resuelta. Pues decirte que lo podrás conectar a través de dos entradas HDMI, USB, VGA y AB para audio y video de forma más tradicional. Este es similar a los anteriores, ya que podrás vincular distintos dispositivos móviles o reproductores multimedia para ver las plataformas de tus series y películas favoritas. Además, podrás conectar altavoces Bluetooth 5.0 o auriculares a través de un puerto Jack de 3,5 milímetros para disfrutar de un sonido más nítido y claro. Por último, incluye un maletín para su transporte y un mando a distancia que te facilitará mucho el ajuste de parámetros para ver las pelis. También es fácil de instalar en el techo a través de un soporte adecuado para este proyector. Tendrías que sacar las gomas que sirven de apoyo para enroscar los tornillos que van al soporte. En definitiva, se trata de un proyector con una alta calidad de sonido. La mayoría no necesitaréis altavoces y muy buena luminosidad que lo hace una gran opción en condiciones tanto de noche como con poca luz, ofreciendo colores vívidos y definiciones muy buenas en escenas oscuras. Además, la interfaz para usarlo y ajustarlo es muy intuitiva. Número 5. Artly Energon 2 Un gran nivel de brillo de los mejores proyectores para casa. Decirte que este proyector me ha sorprendido tanto a nivel de brillo como de luminosidad, hasta 8.000 lúmenes, porque no es necesario que tengas la habitación en plena oscuridad para tener buena calidad de imagen. Por otro lado, la calidad de imagen también es impresionante, ya que dispone de una resolución 1080 píxeles nativa capaz de reproducir vídeo en 4 capa casi a la misma calidad. Como te imaginarás, gracias a ese brillo tan bueno, la imagen se ve nítida y clara y con colores vivos, pero bastante naturales. En una pantalla de 300 pulgadas a 4 metros de distancia no pierde calidad en ninguna esquina. También han implementado un ajuste fino muy fácil de hacer, ya que podrás solucionar la deformidad de la imagen a través de la corrección trapezoidal, aunque no tengas puesto el proyector con el ángulo perfecto. Puedes corregir el enfoque con rapidez y reducir digitalmente el tamaño de la imagen sin problema si no puedes colocarlo a cierta distancia. Por último, en cuanto al sonido, aunque no llega a ser como unos altavoces o una barra de sonido en nitidez y potencia, es más que suficiente para cualquier salón o sala de reuniones. Cuenta con conexión Wi-Fi para que conectes cualquier dispositivo. Además de todas las conexiones por cable, con este proyector podrás conectar tu móvil, tableta, ordenador portátil o un dispositivo tal como Chromecast para ver Netflix, HBO, YouTube, etc. Esto es posible gracias a la conexión por Bluetooth o a través del Wi-Fi, activando la función Mirror, la cual es fácil de configurar. Además, este proyector dispone de dos entradas, HDMI, dos puertos USB, un puerto VGA, una tarjeta microSD, una auxiliar y otra para cascos o altavoces tipo Jack. Por otro lado, en la parte trasera dispone de una rueda para ajustar el enfoque y la posición horizontal y vertical de la pantalla, llamada corrección trapezoidal. Por último, algo que nos llamó la atención en este aparato es el diseño. Además de tener una forma bastante fina y discreta, se ve de calidad. También tiene una carcasa de aluminio bien acabado que protege la lente y los espejos interiores contra el polvo. Tienes los enlaces a todos los proyectores de esta lista en la descripción. Si esta lista te ha servido, te agradecería que dejaras un me gusta a este vídeo y me dijeras cuál has escogido y por qué. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.